Pensarás que es mentira, pero bueno, y tú hiciera tu PC, podría salvarte la vida. Bueno, principalmente la vida de tu PC. Aunque, bueno, claro, nuestra PC es nuestra vida. Por ende, si se daña nuestro PC, se nos daña la vida, ¿no? En total, se nos está salvando la vida por el hecho que podemos ver las temperaturas de nuestro computador, las cargas del mismo, ya sea CPU o GPU, para saber si tenemos cueva o botella. Ya que con esto, podremos nosotros ver rectificar o verificar cuáles son las temperaturas de nuestro computador. Porque, claro, imagínate tener siempre el computador caliente y tú nunca te enteras. O sea, estás sobrecalentando el computador sin darte cuenta. O incluso, poder saber qué te está limitando. Literal, o sea, eso es un factor súper importante para que nunca te pasen estas cosas. Y tú me dirás, oye, ¿en serio es tan necesario? Pues, te pondré ejemplos de mi vida cotidiana. Que, la verdad, yo siempre estoy testeando muy frecuentemente y procuro que mi computador esté siempre en buenas condiciones. O sea, de forma más óptima posible, con pasta térmica siempre fresquita o cosita así. Pues, gracias a estas cosas, he podido salvar mi PC o incluso mejorar su rendimiento. Un ejemplo que puedo dar es que cuando yo estaba realizando un directo, como pueden ver, está súper lagueado. Bueno, ahora mismo no, porque el procesador no está al 100%. Pero ya vamos a ver que cuando llega al 100%, ya el directo se empieza a laguear. Se ve, pues, muy trabado. Este aspecto siempre lo voy a poder ver desde el MSI Afterburner. Como pueden ver, 100% significa que el procesador no puede dar más. No va a poder cargar más cosas. Y como podemos ver, se carga todo mal. Pues, el MSI Afterburner no selecciona que el CPU está al 100% y, por ende, el directo se ve mal. Como podemos ver, esto era con un computador antiguo. Pero gracias a saber toda esta información, me puse a buscar cómo hacer para que la CPU no vaya siempre al 100% a la mitad directo. ¿Sabes qué es lo que pude hacer? Pues, bueno. Si quieres saber cómo disminuir el porcentaje de uso del procesador, no te preocupes. Igualmente, en este video, que te lo voy a estar dejando en la descripción o aquí arribita, pues, estoy hablando cómo hacer o qué tienes que realizar para que tú puedas disminuir ese porcentaje de uso del procesador. Siendo así, pues, poder realizar directo sin ningún problema con el mismo computador. Vale, vamos a empezar con lo básico y lo esencial. Es cómo descargar la aplicación. ¿Y cuál es, prácticamente? Es el MSI Afterburner. O sea, Afterburner. Así de fácil. Bueno, aquí vamos a encontrar en la primera pestaña la página de MSI. Sí, porque, como repito, esto es de MSI. Y aquí lo encontramos. Este es el MSI Afterburner. Esta es una aplicación muy utilizada para lo que son los YouTubers, los TechTubers, principalmente. Realizar todo esto, lo que es ver los FPS, los tests de rendimiento de cada componente. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y además de que te va a servir para ver temperaturas y cosas extra, como lo expliqué al comienzo. Bueno, en la parte de aquí abajo aparece Descargar Afterburner. Tú le vas a descargar. No descarga un archivo comprimido. Le recomiendo que tenga WinRap para poder descargar, o mejor dicho, descomprimir este mismo archivo. Le damos en Click, le damos en Asistente y le damos en Finalizar para que no abra el MSI Afterburner. Aquí lo tenemos, lo que es un instalador. Le damos a Doble Click, le damos en Sí, le damos Español, le damos a OK, le damos Siguiente. Pues aceptamos los términos y se nos va también a descargar, o mejor dicho, también se nos va a instalar también otra aplicación secundaria que hará que el MSI Afterburner se vea en las pestañas de los juegos. ¿Por qué? Porque MSI Afterburner no muestra en sí lo que es los FPS a la mitad de los juegos. O sea, en la esquinita. No lo muestra. Lo muestra lo que es la aplicación secundaria que después va a descargar. Entonces, le damos en Siguiente, le damos en Acceso a lo que son estas direcciones, le damos a Instalar. O si tú no crees que cree un acceso directo en el escritorio, pues le damos que no lo cree. Yo lo recomiendo para que siempre esté a tu mano. Le damos a Instalar. En este caso, pues no me va a dejar hacerlo por el simple hecho de que ya lo tengo instalado. Entonces, yo le voy a dar en Omitir y listo. Ah, bueno, mira, se está reinstalando uno encima del otro. Este es lo que yo le estoy comentando, cómo instalar el lenguaje. Esto va a hacer que nuestros FPS o nuestro porcentaje se van a notar en la esquinita. Como nos están dando en ejemplo, le damos en OK y le damos en Sí en la instalación. Y prácticamente lo mismo, aceptamos, aceptamos. Instalar, se va a instalar. Por eso no se preocupe que va a ser totalmente compatible para computadores de 32 o 64 bits, que esto es muy excelente. Y listo, y terminar. Y bueno, si quiere ver los manuales o no. Y vamos a ver cómo ejecutar MS Afterburner. En mi caso, yo ya lo tengo configurado, pero yo les voy a enseñar a ustedes cómo configurarlo. Algo positivo que me gusta de esta aplicación es que nosotros vamos a poder controlar nuestras velocidades de lo que es nuestra gráfica. Y también otras cosas más, pero esto no lo voy a enseñar hoy en día. ¿Por qué? Porque principalmente no lo sé manejar. Generalmente, yo utilizo lo que es mi gráfica de forma automática. Cuando yo le hundo aquí en Auto, ya no me deja seleccionar aquí y le damos en Aplicar. Y la gráfica cuando ya se esté jugando o cuando la gráfica no esté jugando, ya verá si es necesario prender o apagar los ventiladores. En MS Afterburner lo que muestra son estos porcentajes, pero lo muestra en la aplicación. Y la segunda aplicación que instalamos es la que lo muestra por nuestra pantalla. Entonces, esto es muy importante. Por eso hay que darle los permisos de autorización a la segunda aplicación. Si nosotros queremos controlar de forma manual nuestros ventiladores, le quitamos el auto y seleccionamos la cantidad de velocidad que nosotros queramos. O sea, esto es porcentaje. No te va a decir cuántas revoluciones va, sino es simplemente porcentaje de la velocidad máxima que puede llegar la gráfica o los ventiladores de la gráfica. En mi caso, que voy a jugar algo súper pesado y sé que se va a calentar mucho, le damos aquí al máximo y le damos Aplicar. Y la gráfica enseguida va a prender a máxima potencia los ventiladores. Pero como no estoy jugando, no voy a hacer absolutamente nada. Le voy a dar a aplicar en forma automática para que se apague los ventiladores y queden en 0%. Vamos a hacer lo más importante. Cómo hacer que el MSI se vea así y cómo hacer que me muestre lo que yo quiera. O sea, FPS, cargas y etc. Para que se me vea en esta interfaz, que es la que realmente todo el mundo usa porque es la más cómoda, le damos en Interfaz de Usuario, le damos en esta pestaña y vamos a seleccionar MSI V3 Skin. Igualmente aquí vamos a ver como una previa visualización. Generalmente hay muchas, muchas skins. O sea, esta está chévere, está vaganísima, se ve espectacular. Pero la que yo recomiendo porque es la que todo el mundo utiliza es esta, la V3 Skin. Ya sea esta o ya sea la otra, que en sí da igual. En este caso, esta es la utilización de Big Edition, que pues como pueden ver hace que sea más grande. Y listo, aplicar y aceptar. Y aquí lo tenemos. Ahora, cómo pongo yo lo que es la monitorización. Le damos aquí en monitorización, buscamos lo que queremos. Como así, si quiero ver las temperaturas, si quiero ver las cargas de porcentaje del CPU, de la GPU, si quiero ver la cantidad de RAM que se consume. Todos esos aspectos los vamos a buscar. En mi caso, ¿qué tengo yo seleccionado? En mi caso, generalmente viene así. Les muestro. Cuando nosotros queremos ver temperaturas, tenemos que ver que esté chuleado. Le chuleamos, o generalmente siempre está chuleado. Vemos, temperatura GPU. Le seleccionamos y le ponemos es mostrar información en pantalla. Cargas de GPU. Mostrar información en pantalla. Cargas de GPU, que es que alto porcentaje de GPU se está utilizando. Si se está utilizando el 100%, el 70%, el 50%. Esto es totalmente recomendado. Les voy a mostrar lo que yo recomiendo, ¿vale? Lo que yo recomiendo. El reloj de núcleo no es tan necesario. Entonces, este en sí como recomendado, recomendado. No lo recomiendo tanto. Vale, ya vamos a ver las temperaturas de la CPU. Pero no recomiendo esta primera, que es CPU 1. No. Llegamos hasta el fondo y vamos a ver CPU temperatura. Esto significa que va a como sacar un promedio entre todas las CPUs que hay. Y te va a decir más o menos cuánto está la temperatura, sacando el promedio de todo lo que comentean. Pues yo te recomiendo solamente CPU temperatura. Le damos en mostrar información en pantalla y listo. Ahora viene la carga de CPU. Bajamos hasta el fondo y vamos a ver que es CPU usada y lo utilizamos. Ah, bueno. Esta es la RAM utilizada. Entonces, aquí tenemos la RAM usada. Que aquí es donde tú vas a ver la cantidad de RAM que se usa en lo que es el juego. Si se utiliza 7 GB, si se utiliza 8 GB, si se utiliza 2 GB. Aquí esto lo vas a poder revisar sin ningún problema. Y listo. Y lo último sería como la velocidad de fotogramas. Aquí podremos ver los FPS en pantalla. Así de fácil podremos utilizar todo esto. Y bueno, le damos en aplicar y en aceptar. Y ya estará configurado. ¿Y cómo sé que está configurado? No te preocupes. Primero se te va a ver esta pantalla que la estamos viendo aquí. Aquí vamos a poder nosotros utilizar este número. Podemos rotarlo para donde nosotros queramos. En mi caso yo lo voy a dejar como está predeterminado. Que es en la esquina superior izquierda. Y con esto podemos hacer que se vea más grande o más chiquito. ¿Vale? Si de pronto tú tienes un monitor gigante. O si no tienes muy buena vista. O si te estorba y lo quieres más pequeño. Aquí lo pueden poner más grande o más pequeño. O sea, aquí esto es lo espectacular. Es lo que yo recomiendo. Lo demás no lo toquen. Lo demás no lo toquen que lo demás está muy bien. Vamos a ir a Fortnite para que vean las pruebas. Como se ve todo lo que acabo de seleccionar. Todo lo que yo tengo seleccionado se los mostré. Para que vean más o menos cómo se tiene que ver. Vale, como podemos ver aquí vamos a encontrar la cantidad de FPS. Los porcentajes. Se ve algo chiquito. Se ve pequeño. Y tengan en cuenta entre más grande es la resolución de tu monitor. Más pequeño se va a ver. O viceversa. Si entre menor resolución tiene tu monitor. Más grande se va a ver. ¿Cómo podemos hacer que esto se vea más grande? Porque no sé. No alcanzamos a ver de forma perfecta. O de forma óptima. O voy a realizar videos para YouTube. Para que pues también las otras personas vean. Pero no te preocupes. Otra vez nos salimos. Aquí en esta pestaña. Que lo emocionante. Ustedes seleccionan aquí arribita. Y la seleccionan. En el caso ya se abrió acá. Nosotros podemos configurarlo desde acá. Y como pueden ver. Aquí vamos a ver la cantidad de FPS. O el porcentaje. De forma más grande. O más pequeña. Ejemplo. Ya se lo tiene súper grande. Les voy diciendo desde ahora. Que va a ser súper incómodo. Recomendable. No sé. Que esté en una esquinita. Así medio grandecita. Y listo. Solamente les digo. Que si lo ponen súper grande. Va a ser tan incómodo. Que de pronto no te van a dejar jugar. De forma óptima. O te va a estorbar bastante. Ejemplo. Ya aquí vamos a ver. La GPU. Su temperatura. Que está en 51 grados. El porcentaje de la misma GPU. Que lo tenemos en 40% de uso. De la GPU. Y qué velocidad está yendo la GPU. Que es 1455 MHz. La memoria utilizada en el disco duro. Está utilizando Fortnite 2.5 GB de transmisión de información. La CPU. 40 grados. Con 5% de uso. La RAM. Está utilizando 8 GB y medio. Solamente la interfaz. Para que vean. Y la cantidad de FPS. En mi caso yo tengo los FPS limitados a 144 FPS. Porque mi monitor es de 144 Hz. Si yo quisiera hacer una prueba. Mostrando cuánto FPS puede coger mi gráfica. Pues yo delimito el juego. Y igualmente aquí me lo está mostrando. Lo bueno de esto. Es que no consume. Pues tanto recursos. Como para que. Esos test de prueba. Pues no sé. Se pierdan. O no sean fiables. La verdad. No consume casi nada. Y es bueno. Siempre tener. Todo esto. Bien calculado. Tener todo esto. Bien inspeccionado. Para que tú no tengas ningún problema. A futuro. Incluso así saber si tienes cuello de botella. Temperaturas altas. O saber qué problema te puede estar dando el videojuego. Siendo así. Muchas gracias.